La Marca Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma Y mi corazón Soy para ti Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Hoy sé que te amo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma Mi alma Y mi corazón Son Para ti Y poco a poco Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma Y mi corazón Son Para ti La marca La marca Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo